Javier Miñones, un excandidato a alcalde y actor de series gallegas acuchilla a su exnovia, El País. Una mujer de 48 años y madre de dos hijos ha sido acuchillada a primera hora de la mañana de este miércoles en su puesto de trabajo en Vimianzo, a Coruña, por su exnovio, Javier Miñones, de 41 años. Miñones fue localizado por la llamada de una persona al 112 tras identificar la furgoneta en la que había huido. Pasadas las 9 de la noche, el detenido estaba siendo atendido en el Hospital Virse da Sunqueira de CE custodiado por agentes de la Guardia Civil. La mujer, responsable de la Oficina de Unión Sagrarias, el Sindicato Agrícola y Ganadero de UGT, en dicha población, estaba trabajando ya en la sede cuando irrumpió Miñones. El sindicato ha convocado esta tarde una concentración de protesta en la localidad en la que se ha producido la agresión. Miñones fue candidato de la formación Compromiso por Galicia a la alcaldía del mismo pueblo en las elecciones de 2015 en las que no obtuvo concejalía. Tras mantener una fuerte discusión, el hombre sacó un cuchillo con el que cortó en el cuello a su exnovia que se desplomó y quedó tendida sobre su sangre. Así la encontraron sus compañeros que la trasladaron de inmediato al centro de salud más próximo, de donde fue evacuada en helicóptero al Hospital Clínico de Santiago. Mientras la mujer era intervenida de urgencia, la Guardia Civil de Vimianzo y la Policía Judicial de Carvallo, que asume las diligencias, buscaron al supuesto autor de la agresión machista con un amplio dispositivo de vehículos y al menos un helicóptero. El hombre ha sido detenido a última hora de la tarde en la playa Dos Muiños, en el municipio próximo de Musía. Antelo ha asegurado en Radio Voz que aunque no constan denuncias por parte de la mujer agredida contra su supuesto agresor, sí existía una, finalmente archivada, presentada por la anterior pareja de Miñones. La formación galleguista precisa, además, que el agresor no es afiliado ni tiene vinculación con el partido desde 2015, año en el que se presentó a la alcaldía bajo sus siglas.